En la ruta 302, camino a Ranchillos, como ya lo venimos anunciando desde hace bastante tiempo, nos estamos protegiendo, protegiendo la vida de todos los tucumanos. Entonces estamos en esta oportunidad haciendo no solo un control de documentación, sino también un control de alcoholemia, donde nosotros reiteramos, y en esto no nos cansamos de decirlo, el límite de alcohol en sangre para circular en automóviles es de 0,50, el límite para hacerlo en una motocicleta es de 0,20, y también recomendando a la gente que salga con toda la documentación que hace al vehículo, sabemos que tienen que tener la verificación técnica al día, el tema del carnet de manejo, de la licencia única de conducir, obviamente también la tienen que portar, y el seguro, el seguro es obligatorio portarlo, nos referimos a lo que hace a la póliza. Con esta campaña de Baja un Cambio, que es una campaña, como usted bien lo dice, de concientización, de prevención, nosotros insistimos con esto, la seguridad vial forman cuatro ejes fundamentales, que son la concientización, la prevención, el control y la sanción. Nosotros dentro del mismo operativo de control y de sanción, seguimos insistiendo con lo que hace a la concientización y a la prevención, con nuestra campaña Baja un Cambio, con nuestros agentes, que son los agentes que salvan la vida de los conductores, entregando folletos, calcos, explicando por qué hay que respetar las velocidades máximas en ruta, y por qué no hay que consumir alcohol si es que se va a manejar.